Sí, pero usted fíjese que siendo esto exactamente así, la contestación que luego tiene dentro de su partido es prácticamente ninguna, ¿no? O sea, salvo estas palabras que han dicho pues Alfonso Guerra, García Page, Lambán, los de siempre. Luego a la hora de las votaciones ocurre que todos milimétricamente depositan el voto en favor de las opciones de Pedro Sánchez estén o no de acuerdo con lo que él dice. Y si están en desacuerdo, desde luego no lo expresan, lo cual quiere decir que al final es muy posible también que los votantes terminen olvidando que dijo una cosa y ha hecho exactamente la contraria. Con lo cual, si eso ocurre así y si este señor saca los mismos votos o un resultado parecido al que tuvo la otra vez, las encuestas le dan 100 escaños, no le dan más, pero bueno, tiene escaños o muchos escaños para haber hecho lo contrario de lo que prometió en todo momento. Pero si él tiene un resultado de ese tipo, de ese cariz, tiene escaños más o menos, significa que a los españoles le parece muy bien que les engañe. Porque este señor ha dicho con mucha claridad una cosa y luego ha hecho absolutamente lo contrario. O sea, si hemos visto algunas de las frases que usted ha expuesto aquí, pero que son, es que ya son incontables. Esta de que no puede descansar la gobernabilidad de España en los independentistas. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque los independentistas, el señor Otegi, los independentistas y Podemos son los que en realidad están gobernando el país. Porque son los que están sacando adelante las cosas más sonoras y las políticas, digamos, más vanguardistas, utilizando la terminología de ellas. O sea, son los que están gobernando. Y concluyo, decía Alfonso Guerra en sus declaraciones recientes que el problema probablemente está en los plebiscitos y el problema está en las primarias. Y tiene razón, porque cuando se convoca a la militancia para hacer un plebiscito sobre quién tiene que dirigir el partido o no, si te elige la militancia, que es algo evidentemente en apariencia absolutamente democrático, pero es verdad que quien consigue ese respaldo ya considera que ningún otro sistema intermedio, ninguna ejecutiva del partido, ningún órgano como el Comité Federal, ningún otro órgano tiene nada que decir porque la persona que ha sido elegida está ungida con el poder que le dan las urnas, el poder que le dan los militantes. Y eso es terrible, porque eso también es un poco lo que está pasando en Latinoamérica, en efecto, con estos plebiscitos que se convocan. Es decir, se convocan en ocasiones para políticas que son transgresoras, pues presentarlas como políticas que ya son, dado que el pueblo ha dicho que sí, ya son políticas que se tienen que hacer sí o sí, cueste lo que cueste. Y cuidado, que en ocasiones, porque los sistemas de votación, como en Venezuela, que son del voto electrónico, en ocasiones los sistemas de votación hay sospechas de que no son perfectamente los mejores para que el resultado de las elecciones sea perfectamente democrático.